Música Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCM Store El día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el EM0682-JON58P Este reloj pertenece a la familia Drive LTR y les comento las características Es un reloj con caja y correa de cero inoxidable, vemos que juega en un tono oro Un dial en color champagne, movimiento eco-dry, por lo cual nunca tendrás que cambiar la batería Indicador de reserva de energía, cuenta con un cristal mineral antirreflejante Me encanta el diseño, vean como al acercar hacia la orilla se le ve un efecto lupa Ahorita lo vemos en el acercamiento Tiene una resistencia al agua de 30 metros y una medida de caja de 27 milímetros Vemos por aquí la firma de la familia Drive en la corona Y me encanta el diseño de este modelo, es de lo más nuevo que nos acaba de llegar Y créanme que el precio está increíble, es decir, lo que pagamos recibimos mucho más Muy bien, vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo Y empezamos con el cristal mineral antirreflejante Vean como rechaza la luz por más fuerte que es Para que la carátula esté luciendo siempre y en todo momento Vemos aquí en la corona la D de la familia Drive Vean aquí el cristal como tiene un efecto lupa a la orilla donde se acerca el bisel Le da una elegancia tremenda de este efecto de lupa Muy pocos relojes manejan este efecto Me encanta el dial en color champagne como le va muy bien con todos los indicadores en color oro La correa tremenda Vamos a revisarla Volteamos Tapa trasera con datos técnicos que nos da Citizen del reloj como el calibre Con ese encontramos instructivos de online Una firma de Citizen por aquí Volteamos Vean la belleza de la correa Me encanta ese acabado trenzado Muy bien Vamos a programar el reloj En este caso es solamente sacar la corona a la posición número 1 Y ya podemos programarla ahora Voy a sacar la corona Ahí ya salió Y ya podemos programarla ahora Vamos a dejar este reloj a las 2.45 Guardamos la corona Y ya hemos programado este reloj y está listo para utilizarse Como les menciono esto es lo más nuevo que nos acaba de llegar Relación precio calidad tremenda Y muy bien Ya nada más este Les quiero comentar Que ustedes nos conocen Somos de smstore.net Búscanos en la red Y este reloj incluye una garantía de Citizen de 5 años La más grande del mercado Y una caja EcoDrive Que pasa por aquí rápidamente Ya nada más quiero comentarte tres puntos El número uno es que busques el cupón de descuento en nuestra página Esto es para que logres un precio mejor Si no lo hayas me mandas un comentario Y yo te lo voy a llegar por este mismo medio Siguiente punto es que hacemos Envíos express en todo México Esto quiere decir que cuando te pase tu guía Al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio Y el último punto es que nuestra página está preparada Con los métodos de pago más seguros a nivel mundial ¿Qué significa esto? Que tenemos cientos de clientes fuera de México En Europa, Asia, Oceanía, África América del Norte, América del Sur Tenemos cientos de clientes fuera de México Y es muy simple Es porque el reloj va asegurado Hasta que llegue a tu país y a tu domicilio Muy bien Espero te haya gustado este video Por favor dale like Compártelo con todos tus amigos No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Y lo más importante es que le piques a este botón de aquí Para que te suscribas a nuestro canal Y puedas ver nuestros nuevos videos Es todo por hoy y nos vemos pronto